Música Si tú así lo quisieras, yo te entregaría todo mi corazón. Todo mi corazón, y si tú me dieras una seña, que sientes lo mismo, serías tan feliz. Música Pero si no pienso hablar, pues ni sabes que en todo, yo para ti no existo, por ti me muero yo. Música Y hasta alguien que me quieras, soñando estaré yo. Música 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 Música